¡Hola coches! Lo primero que vamos a aplicar es este primer de Palladio que me encanta. Hasta el cuello lo vamos a llevar. Luego lo vamos a sellar, o vamos a aplicar este BB Powder, que es uno famoso de Physician Formula y me encanta porque tiene las mismas propiedades de la BB Cream, pero en polvo. Y luego lo vamos a esparcir un poco con esta brochita. Ahora vamos a aplicar este concealer, que es el Age Renew de Maybelline, sobre nuestras imperfecciones y sobre las ógenas. Ahora vamos a sellar un poco el corrector con el polvo y vamos a aplicar nuestra prebase de ojo. Y esta es la Eye Potion de Urban Decay, pero este es el Example Size. Ahora con este Jumbo de Milani, en este tono azul, vamos a trazar un ojo arabesco desde la almena hasta nuestra cuenca. Y vamos después con esta brochita a difuminar los bordes. Ahora con esta paleta de Elf que se llama Glitter Eyes, vamos a agarrar este color azul brillante y lo vamos a aplicar sellando nuestro Jumbo. Y vamos a difuminar todas las líneas que puedan estar. Y repetimos lo mismo con el segundo. Ahora con esta paleta de Elf que se llama Glitter Eyes, vamos a agarrar este color azul azul y el hombro marcando la cuenca y darle profundidad a nuestro ojo. Ahora con esta paleta de Elf que se llama Glitter Eyes, vamos a agarrar este color azul azul y lo vamos a poner difuminando el hombro en función hasta el hueso azul azul. Y difuminamos. Ahora volvemos a agarrar el azul y marcamos por abajo pero muy sutilmente. Con este color blanco vamos a resaltar nuestro lagrimal. Y lo vamos a difuminar con el color azul. Ahora con este delineador de Milani, vamos a trazar un ojito de gato que marque todo nuestro ojo desde que empieza el color hasta el lagrimal. Como ven, este eyeliner es lo máximo porque es súper fácil de aplicar. Y dura, chicas, que ustedes no tienen idea. Ahora con este delineador de Glitter, que es de la marca IME, en este tono plateado, delineamos por arriba. Y luego aplicamos pestañas postizas y estoy poniéndome unas que son de acento. Contorneamos la cara y estoy usando un proceder de fiches y fórmula y ponemos blush. Y en este caso estoy usando Sweet Chic de Bonchelle. Seguido de esto, delineamos nuestra línea de agua. En este caso estoy usando un crayón de New York City. Y delineamos nuevamente con el delineador de AIM por abajo de los ojos. Corrimos todos los detalles. Y ahora vamos a tratar de usar más de acento. Y yo estoy usando un poquito de silla de New York City. Bueno, para finalizar nuestro look voy a aplicar este lipstick de red. Que se lo dejo en la fila de la crema. Y entonces, con los ojos, con los ojos, con los ojos, con los ojos. Y vamos a aplicar este polvo en el estado del verbo. En el futuro. Y se llama. Y también no se olviden suscribirse si no lo han hecho Y compartir el video Gracias Tukuchi Nos vemos en un próximo video